Pues bueno amigos, después de varios años finalmente puedes descargar más de 60 millones de recursos creativos gracias a Envato Elements, el cual ha iniciado por primera vez la oportunidad de que cualquiera de ustedes inicie una prueba gratuita durante 7 días donde vas a poder descargar todo tipo de contenido en una sola cuenta para aquellos que no sepan qué es exactamente Envato Elements. Quiero mencionarles que Envato Elements es básicamente el Netflix del contenido, tú puedes descargar vídeos, puedes descargar plantillas de vídeo las cuales puedes editar para introducciones, puedes descargar música de todos los estilos que tú ves de este lado, efectos de sonido, también puedes descargar gráficas las cuales puedes utilizar en todo tipo de proyecto, hay también gráficas individuales que puedes utilizar incluso en tu sitio web, plantillas de presentación, imágenes de todo tipo, tipos de letra, complementos y esto realmente a mí me encanta, puedes descargar también plantillas, imagínate landing page y todo tipo de plantillas para tu sitio web, todo completamente incluido en una sola plataforma, en un solo servicio, si te das cuenta el contenido es de primera calidad y se ve realmente fantástico. Ahora yo he tenido este servicio por más de dos años, quiero decirles que esta empresa desde la primera vez que yo la utilicé realmente me dejó impactado, porque aquí simplemente convenir y hacer una búsqueda por alguna palabra clave, puedo descargar todos los vídeos que quiera, los cuales puedo utilizar de forma inmediata en mi sitio web, en mis vídeos y cualquier tipo de proyecto, me encanta también la música, aquí por ejemplo yo cuando voy a grabar un vídeo, vengo y busco de este lado a ver cuál de estos audios puede servirme y puedo escuchar brevemente de qué se trata esta música, esa realmente se escucha muy bien, esta también se escucha fantástico y mira nada más la calidad de música, de audio que tienen, es realmente genial y no solo eso, vamos a suponer que yo quiero buscar alguna plantilla para para youtube, para uno de mis vídeos, digamos para el thumbnail o para la miniatura, aquí te darás cuenta que rápidamente encuentro lo que quiero y simplemente con explorar, pues no me basta más que descargarlo para empezar a editarlo muy muy fácilmente, me encanta también que a veces necesito imágenes, por ejemplo en mi último tutorial de cómo crear un restaurante, necesitaba imágenes de pizza y pues bueno aquí simplemente vine y las descargué en alta calidad y realmente el proyecto me quedó fantástico, algo que también utilizo bastante en este servicio son los vídeo templates, aquí tú puedes filtrar por el tipo de programa que utilices, a mí me encanta por ejemplo After Effects pero también utilizo mucho Premiere Pro y aquí yo puedo utilizar introducciones para los vídeos y cualquier otro y el editarlos es muy pero muy muy fácil, mira por ejemplo esto también yo tengo transiciones, incluso ese es un paquete de transiciones el cual yo también he utilizado con esta empresa descargándolos y me ha ido excelente porque te repito su contenido es fantástico ahora la pregunta que todo mundo se hace ¿cuánto vale este servicio? pues bueno quiero decirte que ese servicio de manera ilimitada para descargar todo el contenido te cuesta únicamente 16 dólares con 50 centavos, recuerda que puedes crear una cuenta gratuita ahorita y por 7 días descargar todo lo que gustes y quiero decirte que 16 dólares para tener la facilidad de descargar todo este contenido a mi punto de vista es súper súper económico porque si tú haces cuentas digamos que quieres descargar plantillas para plataformas como prestashop, Yomla, Drupal o incluso quieres descargar temas para WordPress hay páginas que te venden este tipo de plantillas hasta por 60 dólares y aquí básicamente con la suscripción de 16 dólares al mes podrías tener todo el contenido directamente en tus manos y si tú comparas un servicio como Embato Elements con cualquier otra compañía que obviamente tienen competencia te darás cuenta que ese servicio es mucho más barato que realmente cualquier tipo de persona podría realmente tener acceso a él si tú vienes aquí a sus precios aquí inicia rápidamente la prueba tienen otro tipo de planes también para estudiantes con el 30% de descuento y no pierdas más tu tiempo porque el contenido que tú descargas desde esta plataforma lo puedes utilizar de manera legal en tus vídeos en todos tus proyectos en tu página web sin necesidad de que tengas problemas de derechos de autor entonces les recomiendo Embato Elements y sigan creando excelente contenido excelente contenido